Ven, el COBABA es para ti. Alumnos del COBAER te darán muestra de las habilidades que han desarrollado en nuestras aulas a través de las diversas actividades extracurriculares con las que contamos. El COBAER es tu mejor opción de bachillerato. Somos un subsistema siempre innovador, con docentes comprometidos y en constante actualización para brindar una educación de excelencia. En nuestros planteles no solo encontrarás las mejores herramientas y conocimientos para alcanzar tus metas, también tendrás cultura, arte y deporte. Te esperamos este jueves 12 de mayo a las 10 de la mañana en la Laguna de Nogales. Con el COBABA conocerás a la gran familia COBAER. Te esperamos. ¡Gracias!